Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Este programa es realizado y producido por Faro Austral. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya es el episodio número 106 y en esta ocasión seguimos con los episodios grabándose de manera presencial. En esta ocasión nos encontramos en la puerta abierta y pues nos van a contar un poquito de este espacio, de lo que se viene para este lugar y para las personas que aquí están coordinándolo y trabajando desde hace muchísimo tiempo. Proyecto que admiro, que respeto y que también tuve la oportunidad de colaborar en algún momento como estudiante. Me reventé algunas fotitos, ahí las vamos a presentar, del festol anterior o del último festol me parece que fue, al que al menos yo asistí. Entonces, pues vamos a platicar acerca de eso y de la historia de la puerta abierta. Y estamos con Mariana Zárate. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión, Mariana? Hola, bien, gracias, gracias. Bueno, ¿por qué no nos compartes cómo es que nace esta idea de abrir un teatro? Y vaya, pues no sé si hay que decir que es competencia, pero es una diversidad para la ciudad, que ofrece otras oportunidades escénicas, aparte del teatro de la ciudad y de otros foros independientes. ¿Cómo es que nace este proyecto y esta idea? La puerta abierta nace por inquietud de Jorge Zárate, María Eugenia Mesa y Saúl Goé en agosto del 2008. El 24 o 25 vamos a cumplir 16 años. Principalmente porque Confines Teatro, que es la agrupación de casa, tuviera un espacio para ensayar y posteriormente poder dar funciones. A la par se empezaron a dar talleres de teatro, de formación, de danza y de música. Ese fue como el objetivo principal, formar y luego poder dar funciones. Justo ofrecer una diversidad al público de Tuxtla, que de pronto hace 16 años no encontrábamos espacios donde ver teatro más allá del teatro de la ciudad. Ok, me parece bien interesante esta parte que comentas y de la trayectoria que ha ido formando este espacio. Y me encanta porque al final de cuentas también es en cierto modo resistencia llevar tantos años. De esta manera porque hemos sufrido la pandemia y parte de eso también ha sido las pausas que ha tenido el Festol. Porque se ve difícil cuando uno de repente dice no tienes nada que hacer afuera porque te tienes que resguardar. Y entonces se cierran museos, se cierran teatros, se cierran muchísimos foros independientes. Y pues a mí se me hace muy de aplaudir y muy de respetar esta parte de que no se cierre, de que sí se pause algunas actividades, pero al final de cuentas no se cierra del todo. No hay como un cierre definitivo, sí hay una pausa, pero no hay un cierre definitivo. Y vamos a irnos otra vez atrásito. ¿Tú en qué momento te integras a este trabajo, a esta misión? ¿Y cuál ha sido tu rol? Yo me integro, estaba tomando talleres, empecé a dar taller de danza en su momento. Y me integro en el 2010, digamos que de manera más formal, 2011 creo, justo para el segundo festival que se hizo, que fue de manera, fue nacional. El primero fue local, luego fue nacional. Ahí me integro yo, que desde ese momento me encargo de la vinculación con las agrupaciones y la programación de la sala. Yo hago el contacto, recepciono las propuestas y vamos revisándolas. Y luego voy dando como el seguimiento a las agrupaciones que van a venir al festival. Ok, y bueno, pues ya teniendo esta parte de ser tú el enlace o la que conecta y al final de cuentas agenda y también propone esta cartelera que se hacía a cierto tiempo cada año, ¿cómo ha ido evolucionando, cambiando esta cuestión del festol? Pues te digo, después del segundo año que fue nacional, en la tercera emisión empezamos, la abrimos de forma internacional y recibimos propuestas de Chile, de Francia, mucho de Europa y de Latinoamérica. Y a partir de ese momento, de la tercera emisión, el festival empezó a crecer. Hubo momentos en que llegamos a recibir más de 100 carpetas, ¿no? Como en el octavo o en el séptimo empezamos a recibir más de 100 carpetas, hasta que llega el momento, ¿no? En el 2019 hacemos la décima emisión y justo pandemia en el 2020 no nos deja, ya no nos permite. Y hasta ese momento, hasta ahora el 24, nos ha costado retomar el festival. Ok, pues sí me imagino que debió de haber sido un poco complicado o difícil esta cuestión de decir, ¡Auch! Tenemos que detenernos después de haber llevado cierto hábito anualmente. Porque, por ejemplo, a mí, si lo hacemos como una experiencia microscópica en comparación de esto, pues yo llevaba como en el 2022 esta cuestión de todo el año, cada semana estar publicando episodios y de repente llega el 2023 y para mí salen otras oportunidades laborales y empiezo a balancear y a organizar mi vida de otra manera, de tal forma que, por ejemplo, ya no me podía agendar a cualquier hora con los artistas. Y a pesar de que fuera en línea la mayoría de los episodios, pues sí se me complicaba y se les complicaba a los artistas. Era como de que, bueno, quedamos cierto día a cierta hora y resultaba que yo no llegaba temprano o a ese momento a mi cuarto, a mi casa, para poder grabar y tenía que posponerlo. Y también, bueno, al menos a mí, en lo personal, me da pena, me da pena, en realidad, posponer las cosas de mi parte cuando me las posponen por otras cosas. Yo siempre he dicho que, pues sí, los artistas tienen trabajo y tienen otras ocupaciones, por mí, bien, porque pues indica que es una buena señal, ¿no? Malo fuera que no tuvieran trabajo. Y en esta cuestión de detenerse en el 2019 y retomarlo en el 2024, ¿cómo lo toman ustedes de manera, cómo afrontan ese reto, ¿no?, de volver a retomar esta parte del festol? Creo que principalmente hay una ilusión, hay una necesidad de nosotros mismos de seguir viendo teatro de otras latitudes. De pronto volvemos a lo mismo, no hay espacios donde ver teatro, ¿no? No encontramos nosotros que hacemos teatro, queremos verlo. Y sí, el circuito nacional de pronto permite que giren las agrupaciones y las vamos conociendo, pero no sabemos qué está pasando más allá. Y creo que esa, el festol es una oportunidad de eso, ¿no?, de ver qué está pasando ahora en Colombia, en Argentina, en España, que van a venir, y en Ciudad de México. Entonces es eso, la ilusión que nos genera, ¿no? Poder encontrarnos con las otras agrupaciones que también tienen una historia, ¿no?, de resistencia. Es finalmente una fiesta. Para nosotros es una fiesta estar viendo teatro una semana, conviviendo con estas otras personas que se dedican a lo mismo. Creo que lo enfrentamos con mucha ilusión, con mucho temor también, porque no sabemos cómo va a responder el público. De pronto, volvemos a lo mismo, la pandemia nos quitó esta posibilidad del contacto, de la cercanía, y nos acostumbramos, al menos mi generación, las más jóvenes, se acostumbraron mucho a estar en una pantalla. Entendemos que así se resuelve como de inmediato, y volver a ir al teatro, pues no, no está siendo, ¿no? Y llevamos ya tres, cuatro años de que ya regresamos más o menos a la normalidad, pero aún así no llenamos las salas. Entonces sí tenemos también ese temor, que viene gente de España, ¿no? Y que no llenemos la sala de pronto va a ser como muy penoso. Pero también confiamos en que de pronto la gente va a reaccionar a esto. Es cierto. Y también parte de lo que me parece bien interesante es esta cuestión, vaya, ya como el teatro, como el foro, en realidad, esta cuestión de, bueno, nos cambiamos de ubicación y no pasa nada, hay que seguir trabajando de la manera en que seguimos, porque al menos la ocasión en la que me tocó colaborar con el maestro Zárate, fue junto con Claudia Hernández, que nos acompaña aquí detrás de cámaras, en un ciclo de cine que realizamos, Chiapaneco, me acuerdo, y a pesar de eso también vimos esa dificultad, como desde estudiantes vimos esa situación de, bueno, si al teatro no van a ver teatro, ¿cómo es que van a ir a ver películas? Y también nos costó muchísimo esta parte de la experiencia de decir, ¡ouch! O sea, sí se siente bien macabra esta situación de hacer algo, o de intentar hacer algo para un público que al final de cuentas tampoco asiste, o sea, o que no es de cierta manera, ¿cómo puedo decirlo? Pero recíproco o no se sienten, no sé si dignos para ver alguna obra de teatro, y creo que el Festol es una grandísima oportunidad, porque presentan una variedad, como dices, una variedad de obras de teatro, y en esta ocasión, por ejemplo, si te pregunto de manera, así como lo interno o el trasfondo del Festol, venías diciendo que recibían demasiadas carpetas y propuestas de presentaciones, ¿cómo es que retoman estas agrupaciones, estos colectivos escénicos, este retorno del Festol? Pues respondieron, la verdad es que mejor de lo que pensamos, llegaron alrededor de 40 carpetas, entonces es un buen número, seleccionamos a seis agrupaciones, que también fue como muy atrevido, porque seis agrupaciones son muchas en cuatro días, pero dijimos, va, porque estaban, hay un apartado en las fichas que dice, bueno, ¿tú por qué quieres ir al Festol? Y todo, daba ganas de decirles que sí a todas, pero no podemos, entonces respondieron, las agrupaciones responden, también están como deseosos de estos encuentros, que muchos festivales, pues cada vez son menos los festivales que hay, antes encontrábamos nosotros mismos para postular, decíamos, ah, ya postulamos a tres, a ver, ¿qué pasa, ahora es uno y es complicado, están desapareciendo también los festivales independientes de teatro, entonces sí, los grupos que vienen, vienen también deseosos de este encuentro. Ok, ¿y qué tan difícil es de 40 seleccionar seis? O sea, ¿qué tanto trabajo es lo que implica eso? Es un trabajo porque tenemos como distintas miradas, ¿no? A mí lo que me interesa ver de pronto es, ¿no? el cuerpo, teatro del cuerpo, pero también hay que atender de pronto a las infancias, no nos podemos olvidar que ahí están, pero también los adultos mayores quieren ver otras cosas, entonces de pronto diversificar la programación se vuelve complejo como coincidir, somos seis personas queriendo opinar, entonces llegar... Y cada quien eligió una obra. Y cada quien eligió una, ¿no? No, tenemos que llegar a puntos de acuerdo, ¿no? De decir, claro, es lo mejor de pronto tal vez para el público, ¿no? Dejar de pensar en nosotros y decir, bueno, el público, ¿qué necesita? ¿qué necesita ver? Porque hay gente que sigue el Festol, que sí lo está esperando, ¿no? Que dice, ay, bueno, no voy al teatro todo el año, pero al Festol sí voy, ¿no? Entonces también hay que atender de pronto eso, ¿no? A ver si le atinamos, ¿quién sabe? Y de pronto no iban a decir, cuando vean esto, van a decir, ay, ni le atinaron a ninguna de las que queríamos, ¿no? No nos gustó, ¿quién sabe? Habrá que ver. Yo creo que, recuerdo, no sé si me estoy equivocando, creo que asistí a los últimos dos, si bien recuerdo, creo que el de 2018, hicieron una obra como en una especie de... ¿Como bodega? Ajá, de bodega, exacto, esa era la palabra, creo que ese era el del 2018 o 2017, no me acuerdo. Es el 17, sí. El 18 lo hicimos en la sede anterior y el 19 fue el único festival que nos echó. Ándale, en el último yo sé que me aventé algunas fotitos y estuvo padrísimo porque en realidad yo, vaya, como alguien que asistía de manera, digamos, frecuente, no siempre, pero sí frecuente al foro y a ver las obras, pues de repente las que eran como la cartelera general, en la anual, pues no asistía tanta gente de repente, pero llegaba el festol y era toda una vibra diferente, en realidad era un festival, y se veía toda la vibra de las personas que llegaban a ver con curiosidad, o sea, está impresionante que puedan decir, guau, o sea, están trayendo presentaciones de Colombia, de España, etcétera. por ejemplo, me tocó ver Casandra y las fotos que me aventé son impactantes tanto como la obra que ves, ¿no? Y lo que comentaba en ese momento era qué genial esta cuestión de poder ver más de una vez la misma obra y estar a la expectativa de que si pasaba lo mismo, o sea, yo decía, ¿será que cambian el guión respecto al público que los está viendo? porque algunas obras eran como mucho de respuesta y de reaccionar a los estímulos del público y a pesar de que veía lo mismo, no reaccionaba yo de la misma manera, ¿no? Entonces, era como de que, pues primero vamos a ver la obra y luego voy a ver qué escenas eran las que me interesaban, ¿no? Y está súper genial esta parte y en este sentido del festol, ¿cómo es que ustedes se tienen que preparar ahora? ¿Ya aceptaron las propuestas? ¿Ya mandaron los mensajes y esta parte de prepararse, ¿cómo la afrontan? Bueno, estamos divididos, digamos, en cargas de trabajo según lo que nos toque hacer. Estamos también en la parte como primordial que es la gestión de los recursos porque lo único en lo que nosotros hacemos, digamos, por las agrupaciones es darles hospedaje y alimentación, traslados internos y claro, nos comprometemos a tenerles un teatro lleno, ¿no? Entonces, estamos en esa parte de gestionar los recursos para poder solventar estas necesidades, buscando dónde vamos a meter más allá de las redes sociales la difusión porque sí, pero no confiamos por completo en las redes y vamos eso, tratando de que la puerta esté limpia, bonita para poder recibirles, que sea funcional para los tipos de montaje, ¿no? Porque esto que mencionas, bueno, para el espectáculo este del 2017 tuvimos que conseguir una bodega. Luego, aquí en el 2019 la misma agrupación, la directora, hizo una residencia con Confines Teatro, hubo un resultado y esto lo manchó todo de pintura, ¿no? Fue un desastre y acabábamos de pintar y dijimos, ¡no! Entonces, tenemos que adaptarnos a eso. Ahora no vienen propuestas tan performáticas, no vamos a llegar a eso, pero sí necesitan, ¿no? Como cuestiones técnicas muy precisas que tenemos que de pronto cubrir y estamos estudiando las fichas para poder ver cómo nos vamos a acomodar, cómo trabajamos, porque somos pocos, suficientes en realidad, pero sí necesitamos ver cómo nos dividimos todo ese trabajo. Hablando de esta parte que mencionas, último que dices somos pocos, bueno, a comparación del colectivo que era Faro Austral y que terminamos dispersándonos por nuestros caminos, ¿cómo es que hace la puerta abierta para que sigan con esa unión? ¿Cómo es que afrontan ese compromiso a cada rato? No, no sabemos. Siguiente pregunta. Ok, perfecto. No, no sabemos, creo que somos, no sé, si necios, si aferrados, no sé, no sé, pero somos los mismos que somos desde hace muchísimos años, ¿no? Gente viene, colabora, está, y luego dice, pues, chido, gracias, y seguimos, ¿no? Somos como los mismos, no sabemos. Sí, eso está bien interesante porque igual lo comentábamos en episodios anteriores con bandas musicales que de repente cambian de guitarrista y llega otro pero al rato se va y vuelve a llegar otra persona y es costoso, yo creo, esta cuestión de emocionalmente, siento, yo creo, es costoso emocionalmente ver cómo la gente viene y de repente se va, pero también creo que es parte de ser profesional y decir, bueno, pues tal vez el tiempo con nosotros para esa persona pues ya acabó, ¿no? O sea, y si tiene que hacer su camino pues en otro lado pues que le vaya bien, ¿no? Pero nosotros seguimos acá. En ese sentido, cuando toman las decisiones por ejemplo de cambiarse de ubicación, ¿piensan en el reto de volver a ser el público o creen que el mismo público los ha ido acompañando a través de las ubicaciones y del tiempo? Creo que hemos perdido público en el camino y que hemos ganado público en el camino, o sea, siempre que nos movemos de sede es porque no podemos seguir ahí, ya no podemos, ¿no? La puertita con el terremoto del 2017 se dañó y no podíamos seguir ahí, nos movimos y a donde nos fuimos la renta era demasiada y no podíamos seguir ahí y nos cambiamos, o sea, no nos vamos porque es de, bueno, ahora vámonos a otro lado, sí se piensa, yo la verdad es que la última vez que llegamos aquí dije, si hay otra, pues que les vaya bien, que se diviertan, pero es trabajo, ¿no? Es mucho trabajo, mover todo, para quienes lo hacen, yo que no hago mucho, tampoco quiero volver a hacerlo, ¿no? Entonces, sí sabemos que se pierde público, pero también confiamos en que de pronto estamos buscando un mejor espacio para ofrecérselo, ya tú, te acuerdas de la puertita, ¿no? cabías y cabías así, y la gente se quedaba afuera y decíamos, pues qué pena, ¿no? Pero también estamos buscando que estén más cómodos, que no estén sufriendo tanto el calor, que tengan un espacio para estacionarse, ¿no? Esas cosas, también estamos pensando en el público cuando nos vamos moviendo. De hecho, la puertita pasé ayer por ahí, todavía sigue diciendo la puerta. Sí, está locochón, que hayan dos ubicaciones a la mera hora, ojalá no se pierdan cuando sea el festival, por favor, vean bien dónde es la ubicación de la puerta abierta, y en esta parte, por ejemplo, que están relativamente, bueno, muy cerca del teatro de la ciudad, ¿creen que compiten con el teatro, creen que se apoyan del público del teatro para jalarlos hacia acá? ¿Cómo es que toman esa decisión de estar cerca del teatro? ¿O es circunstancial al final? Es circunstancial, no, no es una competencia, para nada podemos competir con el teatro de la ciudad y el teatro de la ciudad con nosotros, ¿no? Lo que hacemos es totalmente distinto, trabajamos de manera distinta, este, es circunstancial, sí, coincide que la primer puerta fue aquí, dos puertas, dos casas, fue el primer espacio donde se empezaron los talleres, conocemos a la persona que rentaba en ese momento y tenía esta bodega, lo de menos en realidad fue que ahí estuviera, ¿no? Es el teatro de la ciudad, nunca pensamos en que ahí estaba, pero sí, es un referente de dónde estamos, pues a tres cuadras del teatro de la ciudad, ¿no? Funciona de pronto, hay gente que, ahora hay un público que termina su tallera ya de teatro y si hay función se viene para acá, ¿no? Y dice, ay, qué bueno porque me quedan cortos y ya, pero no. Ok, regresemos un poquito al festol, me da curiosidad preguntar esto, pero, ¿qué parte del desarrollo del festol para ti es como el punto más álgido o el favorito preferido tuyo, ¿no? Quizá cuando recibes las carpetas al finalizar y se hace toda la celebración, ¿qué punto para ti es como el que más te llena de energía, ¿no? De energía. Cuando se publica la convocatoria y ver que están respondiendo las agrupaciones me emociona, me emociona mucho. Esta vez la publicamos el 15 de mayo, creo, y el 16, 17, ya habían cinco carpetas y yo, ¡ay, cinco carpetas! Y luego, stop, pausa larga, pero eso me emociona. Cuando tenemos la confirmación de los grupos de sí voy, sí voy, sí voy, eso también es emocionante porque también pueden que no vengan, que ya les dijiste sí, pero eso es híjole, pero pues al final no voy a poder, ¿no? Y creo que el momento de la inauguración es emotivo, poder ver que se logró, el momento de la clausura, que las agrupaciones se vayan también satisfechas, contentas, ¿no? Con el trabajo que se hizo. Se logra, parece que en las 10 emisiones pasadas se ha logrado porque muchos grupos han querido repetir, ¿no? Entonces, algo hacemos bien, algo sucede que hacemos bien que las agrupaciones quieren repetir, entonces eso es emocionante. Perfecto. Y el momento más estresante, ¿cuál sería? No sé, como estresante, creo que estamos en este punto de estrés ahorita, estamos estresados porque aparentemente no tenemos nada y estamos a dos meses, sentimos que son dos meses y van a pasar así muy rápido, ¿no? O sea, el 15 de mayo que publicamos la convocatoria, 20 de junio confirmaron las agrupaciones, pero ya es agosto y como no se ve nada, sí, sí estamos tal vez preocupados un poquito, no estresados, pero sí preocupados, ¿no? De a ver qué sigue, cómo vamos, tal vez este es el punto. Ok, y hablando de esta parte preocupante, mencionabas que había, bueno, que siempre hay como esta incertidumbre de que a la mera hora sí vienen o a la mera hora les sucede algo y tienen que cancelar, ¿tienen alternativas? Al final invitan a alguien más o se quedan con la cartelera así sin esa función, ¿cómo sucede? Pues nunca nos ha sucedido, no sé en qué edición, una agrupación de Brasil, pero no sé en cuál, la del 19 o la del 18, no sé, pero faltaba muy poco, muy poco, ya estaba en realidad en la cartelera, en la programación, en el cartel oficial, y a la mera hora dijo, no, pues no voy a poder ir y claro, ni modo, ¿cómo los traes? Y sí fue, pues dejamos, creo que ese espacio lo dejamos vacío, como pues no hay función y ya no hay función, es la única vez que nos ha pasado, normalmente si alguien cancela es, digamos que, antes de que tengamos la programación. Como que reconfirman, me imagino. sí. Ok, perfecto, y bueno, no hemos platicado como tal qué es lo que pasa en el festival, pero entonces, Mariana, ¿qué pasa en cada festol? Para la persona que no ha venido en ninguna de las ediciones, ¿qué es lo que pasa en el festol? Además de que ven las presentaciones, las funciones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, el festival, pues recibe a estas agrupaciones, hay una cartelera bastante amplia para poder ver, hay talleres en algunas ocasiones, ahora estamos buscando que haya talleres de perfeccionamiento, artístico, de formación, para la gente que ya normalmente hace teatro. Eso es lo que suele suceder de manera interna, suceden muchas cosas, muchas celebraciones, muchas conversaciones que de pronto son las que enriquecen de pronto nuestro quehacer, qué más sucede, qué sentido. ¿Cuántos días son sin dormir durante el festol? Ah, sí, dormimos, cómo no, poco, pero dormimos, en esta ocasión la verdad es que va a ser menos, es del 2 al 5 de octubre, son cuatro días, cuando normalmente era toda la semana, inaugurábamos de lunes y clausurábamos el sábado, pero creo que justo estamos en un momento que esa carga de trabajo, tal vez no podemos con todo eso, porque trabajamos, todos tenemos que trabajar y yo en algún momento decía pues no voy a trabajar, pero ahora si no voy a trabajar me van a despedir, entonces ya no estamos como en la misma situación, muchos de nosotros, creo que eso, sí nos cansamos, nos cansamos mucho, o sea dormimos poco, pero en esos días no se siente, está bien. No, y me imagino que al final esta parte de la satisfacción te termina dando más pila, y como tienes este pendiente o este resultado que tienes que terminar, que completar, pues me imagino que tienes que sacar la pila y la emoción de cualquier lado, y en esa situación puedes volver a repetir las fechas y si va a ser solamente en este espacio todas las funciones. las fechas son del 2, del miércoles 2 de octubre al 5 de octubre, vamos a tener dos sedes, es aquí en la puerta abierta la mayoría de las funciones, pero vamos a tener dos funciones en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa, pensando también en esto, en el público, creemos que estamos esperando que el público diga yo, yo, yo necesito y aquí no cabemos, ¿no? Aquí de pronto caben 50 personas, cómodamente, si queremos apretarnos, pues nos apretamos, pero allá pues caben mil personas que vamos a estar esperando, entonces por eso vamos también allá. Ok, perfecto, y si pasamos a esta parte de las preguntas finales, siempre pregunto el color favorito, pero ¿cuáles son los colores del Festore en esta ocasión? Ahora estamos trabajando con el, bueno, parece que se parecen a otras, este, emisiones que es el magenta, el como aqua, como verde turquesa y el mostaza, amarillo mostaza. Ok, si tuvieras que ponerle un género musical a este Festol, ¿cuál sería? Ay, espero que sea una cumbia. Ok, perfecto, este, bueno, antes de pedir, este, que nos compartas las redes sociales y donde vamos a poder enterarnos de, de las funciones del Festol y de todo el programa anual que tienen, este, ¿qué recomendaciones tendrías para las personas que no han venido y las que han venido, como que pueden esperarse, digamos? ¿Qué pueden esperarse? Creo que hay muchas, muchas miradas del teatro, muchas miradas de fenómenos sociales que, pues, que los tenemos aquí cerquita y que se están poniendo en la escena, que creo que hay que verlas, creo que hay que darse la oportunidad de ir al teatro, a ver de qué se trata, qué pasa, qué se siente, ¿no? Creo que es eso, como decir, bueno, voy a ir a ver de qué se trata antes de decir, no, tenemos, hemos tenido malas experiencias de pronto en el teatro que decimos, ay, no, yo ya no quiero ir, a mí me ha pasado y digo, creo que no me gusta el teatro, se lo digo luego a una amiga, la verdad es que creo que no me gusta, pero creo que hay que darse siempre otra oportunidad de ir a ver qué se siente, ¿no? Antes de decir, no me gusta, creo que hay que ver y mejor tal vez ahora que sean agrupaciones extranjeras porque vemos con otros ojos. Exacto, por ejemplo, a mí ya me levantaste una gran intriga y las ganas de llegar a ver esas obras, también evidentemente las que se van a presentar acá, pero cuando dices, no, que vamos a ponerlas en el teatro de la ciudad, digo, ah, estaría padrísimo porque si se llenó una bodega, se llenó este espacio en los anteriores, pues muy probablemente se va a llenar el teatro, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que pasara en realidad y eso es lo que deseo. Entonces, compártenos las redes sociales donde nos vamos a poder enterar de la programación, de los avisos, de todo lo que hace La Puerta Abierta donde lo vemos. Estamos en Facebook e Instagram como La Puerta Abierta Teatro. Ok, pues muchísimas gracias, Mariana, por compartir todo esto. En realidad, creo que quien no conoce La Puerta Abierta pues ya tiene bastante documento por aquí para escuchar, para disfrutar y también para que se despierte esta curiosidad, esta intriga de querer saber qué puede pasar en el Festol que es del 2 al 5 de octubre. Perfecto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias a las personas que llegan hasta este momento del episodio, sigan a La Puerta Abierta, apoyen Espacio Cultural y compartan este episodio para que más personas puedan conocer La Puerta Abierta y todo esto que nos comparte Mariana sobre el Festol. Hasta pronto. Gracias.